Esta es una gran muestra de estos jóvenes que han movido los corazones de otros santandereanos que somos embajadores de buenas acciones y como ustedes pueden ver, hoy están esta cantidad de productos que le va a ser entregado al Ejército Nacional y que estos jóvenes han querido que desde el gobierno departamental, pero en especial aquí en el parque, pueda la gente venir, acompañarnos, usted debe entregar ayudas diferentes, enlatados, panela, perecederos, no perecederos, leche, kit de aseo, es decir que esta es una gran campaña para la gente que lo necesita. Los santandereanos sufrimos la tragedia del playón, luego sufrimos la tragedia del 9 y 12 de febrero del año 2005 y siempre han estado prestos los colombianos a atendernos y hoy Santander le está demostrando a Mocoa, le está demostrando al Putumayo que somos embajadores de buenas acciones y que bueno que sea la juventud la que hoy se haya volcado a recibir, a pedir esta ayuda, a que seamos solidarios los santandereanos y que a través del Ejército Nacional se puedan canalizar esas acciones para que les lleguen a Mocoa. El gobierno central tiene una campaña propia, los funcionarios de la administración departamental, los funcionarios de planta han querido vincularse muchos con un mediodía, otros con un día, otros con otros recursos distintos para hasta completar una meta que nos hemos puesto de 100 millones de pesos para que salga desde el gobierno departamental de la administración central a llegarle en dinero al departamento del Putumayo, especialmente para Mocoa y esas acciones gratifican y fortalecen mucho más. Así es que invitarlos a los diferentes almacenes de cadena que sigan haciendo estas buenas campañas a través del Ejército. Se están captando todas estas ayudas, se están concentrando y de ahí se desplazan hacia Mocoa. Así es que muchas gracias y qué bueno sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra y que los santandereanos seamos embajadores de buenas acciones. Santander nos une.